sean bienvenidos nuevamente al canal y seguimos con nuestro tema de hacer funcionar o de programar en python con la sp32 cam bien el vídeo pasado yo platicaba que se necesitaba hacer una estructura para poder ejecutar nuestros programas a qué me refiero con esta estructura si checamos el bot el archivo bot que actualmente está dentro de nuestro espacan nos dice que siempre se va a ejecutar cada vez que arranque nosotros podríamos empezar a programar aquí directamente pero esto tiene una desventaja cuál desventaja tiene pues de que si hay algún error nuestro programa va a ser muy difícil detenerlo y borrarlo de hecho esto ha pasado al menos me ha pasado con algunos sp8266 que se quedan en el infinito y luego tengo que reflashear todo el micro python y no queremos eso entonces vamos a alterar este archivo y vamos a crear la estructura de archivos con la que vamos a trabajar entonces lo primero vamos a crear aquí sp32 cam vamos a crear un archivo bot punto pay y vamos a crear también un archivo main todos los archivos siempre van a estar pero la idea es que bot nos cargue directamente el archivo main ya llegaré a cómo se realiza esa parte no se preocupe entonces lo primero es que en el archivo bot yo voy a copiar lo que ya tenemos aquí en la sola sola copiar lo voy a pegar eso se va a quedar por si en algún momento se necesita eso viene en la parte de cómo colocar la depuración etcétera pero yo lo que necesito en este momento es poder contar el tiempo voy a checar qué módulos tiene micro python para la gestión de tiempo si no lo voy a hacer desde python directamente probablemente si este es de python tendría que utilizar por ejemplo un slip o algo por el estilo aunque no me gustaría usar un slip porque se supone que va a dejar suspendido el intérprete eso no sería algo tan padre entonces vamos a ver entonces vamos a ver a la etapa de delay timing aunque quiero ver si trae algo especial en el sp32 básicamente vamos a utilizar time y podemos usar slip por segundos ms por milisegundos y por microsegundos slip y también podemos usar un time.tics y computar la diferencia ok con esto ya nos dio bastante información entonces vamos a colocar un import time bueno se colocará un poco de documentación y ¡Suscríbete! Tal vez debería de esto después colocarlo en inglés, pero bueno, ya veré. Vamos a colocar import. Vamos a usarlo no bloqueante, así que vamos a utilizar un delta. Y esto nos lo da en milisegundos. Entonces, vamos a colocar parar. Ay, no debería de ser español, pero bueno. Inicio. Parar igual a falso. While not parar. Vamos a colocar uno. Ay, es que print. Print hace un println. Entonces, no me hace un, como decirlo, un println, sino que va avanzando. Entonces, ¿qué podríamos usar? Ok. Vamos inmediatamente a computar el delta. Vamos a poner aquí el inicio. Time.inicio. Oh! Error. Entonces, computamos la diferencia de tiempo. sin delta. Son milisegundos. Entonces. Módulo. Módulo. De mil. Igual, igual que cero. No estoy seguro. No creo. Porque esto no es tan exacto. Entonces, si le pongo un módulo de mil, voy a tener problemas. Lo que puedo hacer es, si sea mayor que mil, voy a imprimir un contador de segundos. Entonces, vamos a tener un contador de segundos. Es igual a cero. Entonces, voy a colocar que si es mayor que mil, hasta que ya pasó un segundo. Entonces, voy a aportar un print segundos. Pero primero, necesito incrementarlo. Necesito volver a actualizar el tiempo. Y voy a tener que colocar otra comparación, que si la delta. No. 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 Me gusta dejarlo. Te digo en Python. Técnicamente, esto tendría que ser así. Próximo tiempo. Próximo tiempo. Aja. Segundos, inicio, parar. Segundos es en minúscula Ahora, ticsms no creo que exista en la biblioteca estándar de Python Pero lo voy a checar por cualquier cosa ¿Por qué lo checo en la biblioteca estándar de Python? Es propiamente de micropython Porque Bueno, antes de que el programa comience Realmente lo que voy a hacer Es ejecutarlo aquí en mi máquina Por lo menos para ver si hay alguna situación De tiempo Max tiempo Mayor o igual Parar Y creo que ya está La delta, segundos, inicio Porque todo lo de ahí está bien Obviamente si yo ejecuto esto Me voy a marcar errores Porque ticsms no existe Entire Eso es normal Ahora, eso no significa que no podamos probar este código Voy a copiarlo Y voy a abrir mi .ptti Y voy a abrir mi .ptti Ok, ahí ya tenemos nuestra consola de Python Voy a copiar Voy a copiar por segmentos Ups, no voy a poder realizarlo un .ptti Necesito otro elemento para hacerlo Que aquí no me va a permitir pegar Ok, voy a tener que cambiar de consola a serial Pero, yo no quería Vamos a usar screen Pero, necesito especificarle el bug rate Nada más sería eso Ok, entonces 52 Y ahí está Ya tenemos trabajo Entonces puedo apagar Directamente mi código Y voy a copiar Y a ver si jala directamente Perfecto Funciona bien el código Ok, eso nos da mucha ventaja Ya pudimos probar que funciona nuestro código Y simplemente cuando termine esta parte Vamos Ahora, bueno, ahorita voy a comentar algo Estoy dejando muchos comentarios en el código Pero, no debería de hacerlo ¿Por qué digo que no debería de hacerlo? Porque los comentarios ocupan espacio dentro de la flash de lsp32 A diferencia de cuando programamos en C Que los comentarios se eliminan Aquí no Se mantiene Y eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta Si ponemos una letanía de comentarios en nuestro código en lsp32.cam Nos vamos a gastar espacio muy valioso Que podríamos utilizar en otras cosas De hecho, ahorita en un momento Vamos a revisar con un ampi Y podemos ver cuánto espacio nos queda En fin, aquí vamos a colocar un print Y entonces Vamos a colocar Ejecutando Main Aquí es donde vamos a ejecutar Para hacerlo simplemente vamos a colocar Import Import Y luego vamos a colocar Main Y luego vamos a colocar Rojo Pero este archivo donde va a estar O donde está este móvil Pues hay que crear Entonces aquí es nuestra Main Curiosamente lo coloque con minúsculas Así que debería de ser Main Con minúsculas Y dentro voy a colocar simplemente Un Una función llamada Ro Def Ro No recibe ningún parámetro Ni nada por el estilo Print Quiero colocar otro labundo Podríamos colocar Vamos a colocar Vamos a colocar Algo Curioso Tal vez Una carita Ahí está Y ya Eso es todo lo que hace nuestro código Posteriormente tendremos que reemplazar Este ROM con nuestro programa De proyecto, pero por ahorita Solo quiero esta etapa Ya tenemos esto Así que nos lleva Al momento de que necesitamos Cargarlo a nuestro Dispositivo Por eso vamos a tener que cerrar El screen Voy a colocar un LS Y eso es porque Tengo ahorita el porto ocupado No voy a dejar entrar un rato Vamos a esperar unos segundos Pero creo mucho Si no tendremos que reiniciar el LS32 Sigo ocupado Déjenme ver si el screen no se quedó atorado Pues parece que no Screensaver si se quedó atorado Necesito matarlo Si nos la detectan Ay Santo Dios Yo no me acuerdo Cómo recuperar la sesión de screen Eco Pues Tengo las $1.64 Ahí está Este es el detalle que tienes leона entonces vamos a ahora tratar de cerrar la sesión dado que no funciona como esperábamos screen close sesión control a x o control a con la diagonal vamos a intentar control a x control a x ok ese es un problema definitivamente creo que fue la idea de usar screen control a x para que no digan que no me pasan errores ahí está control a diagonal diagonal invertida ay que divertida control a no me voy a pedir la contraseña ok no quería matar el proceso pero creo que no me va a quedar de otra aquí me la onda aquí no me voy a estar batallando un poco con eso necesito realizar que porque me pide contraseña pero bueno eso es otro rollo en fin vamos a colocar de nuevo el ls puede que el puerto siga ocupado ya no está ocupado en este rollo les puede pasar incluso con poti si tienen poti abierto y tratan de meterle datos no va a funcionar en fin sea como fuese y ya ya podemos acceder en fin quiero ver qué comandos trae voy a hacer un reset ron y entonces vamos a tener que ser pot y vamos a ver entonces camping pot todo salió bien y hacemos un get pot.py debemos de ver nuestro código ahí está y ya nada más nos colocamos un ls y ahí están nuestros dos archivos necesitamos hacer un reset así que vamos a intentarlo voy a utilizar pot.ti dado que screen me dio un poco de lata creo que ya no lo voy a ocupar de hecho no tengo que desconectarlo así que abrimos pot.ti aplicamos el reset curioso que es control v2 exit no me está dejando haciendo el reset necesito cerrar esto mi error ya le di en la torre bueno si ponen soporte y tratan de 0.pi puede pasar eso entonces creo que voy a tener que parar esto damos otro reset y ahora sí se puede se le puse 20 segundos creo que no paso necesito desconectar ok vamos a cerrar nuestro putin no tiene caso aquí está lo que pasó es que no me hace redes probablemente porque estoy haciendo el efecto de ahí desenchufamos un USB volvemos a enchufar un USB abrimos changos ahora tal vez me estoy dando cuenta que es poquito pero ya funciona recuerdo si puedo hacer un reset desde aquí yo recuerdo que podríamos hacer un reset control v2 machine frecuencia sensor de efecto hold networking todavía no entramos a eso recuerdo que debería de haber un reset pero ahorita no lo encuentro en fin aquí lo que tendríamos que hacer es resetearlo manualmente con el botoncito no me gusta pero creo que es la mejor manera de probar que el código está bien dejen busco algo con que resetearlo que sea de plástico no quiero hacer corto un segundo la otra sería desconectar la corriente la otra sería desconectar la corriente y si ya no estoy listo para eso coloco control c y ya de tal manera que ya puedo realizar algunas operaciones sin necesidad de hacer algún otro esto porque si nosotros ejecutamos un programa desde python ya no vamos a poder sacar los archivos como el bot o como el main sin tener que resetear la tarjeta entonces es mejor dejar una cuenta regresiva o en este caso una cuenta que vaya hasta 20 la cual nos permite en cualquier momento bloquear el proceso y poder hacer alguna manipulación hay mucho ruido espero que no se escuche tanto en el micrófono una disculpa pero bueno bien yo creo que hasta aquí se vamos a dejar creo que ya fueron bastantes videos sobre esta parte de micropython ya tenemos micropython instalado ya tenemos un código inicial entonces sin más para el momento hasta luego es curioso no me había fijado en el help pero no trae gran cosa solo un poquito de la parte de wifi pero eso lo veremos después hasta luego